¡Aprende la puerta del maldita! ¡No puedes mantenernos aquí! ¡Aprende! ¡Soy a los que te arrojaré con mis manos! ¡Tenemos que encontrar otra manera de salir! ¡Ah, no te preocupes! Así que tenemos una oportunidad de salvar al gordito O de que se vuelva un zombie y nos mate ¡Yo no! Soy Daniel Chávez ¿Dónde? ¿Mi mundo esto? ¡No, no, no! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien! ¡Uf! ¡Ahí está! Así que esto es como Regresar al pasado y cambiar nuestras acciones Algo que en esta Algo que en mi vida no me vendría nada mal Así que Salvemos A los cuatro Dos Ok, vamos a salvarte gordito Pero primero Toquemos esto Ahora sí Salvémonos Porque A diferencia de A diferencia de este Bigby Lee es un buen hombre Que no usaría la fuerza ¡No está muerto! ¡Oh, Dios! ¡He parado de respirar! Creo que ha tenido un ataque de corazón ¡No está muerto! ¡Alguien me ayude! Así que vamos a ver Si Tomé la decisión correcta O Simplemente Me alegra haber regresado al pasado Aún así lo podemos ganar ¡No! Lo haremos con tu hijo Lo haremos con ese hombre No te creo No te creo No te creo ¡No te creo! ¡Kenny, cállate! Exacto Una oportunidad de cambiar Los unos actos Hagámoslo No, lo siento Como dije No soy nadie Para juzgar No soy nadie Para juzgar La vida de otra persona No Puja Puja ¡Kenny! ¿Qué hiciste? ¡Tiene que ser hecho! ¡No sabes eso! ¡Sí, lo hago, Lee! Y así lo hago ¡Y lo que yo! ¡Estaba contándote a ti, hombre! ¡Suscríbete! ¡No me apetece! ¡No me apetece! De todos modos Iba a morir, supongo Pero ¿Estás bien? ¿Estás terminado? ¡Sí! Todavía no Estoy enojado Tu walkie-talkie Pero es como Saldremos Sí, saldremos Es como Son imbécil No quiero escuchar, Lee ¿Crees que me gusta hacer lo que hice? Yo soy el hombre Que no podía Para mirar A la familia A la familia A la familia A la familia Pero si queremos Descubrir A la mierda Tenemos que Descubrir Para hacer Lo difícil O al menos Uno de nosotros Tiene que Trabajar juntos Yo solía Tener Toctito Es como Una pequeña ironía Del pasado A veces Sin importar Cuántas veces Regresa al pasado Al final De una u otra forma Tú mismo O bueno Las circunstancias Hacen que pasen Las cosas Es una de las tantas Paradojas Del tiempo Supongo He was still alive Lee He was still alive I'm sorry Lily I truly am Larry and me We might not have Got along so great But I know He would have done Anything to protect You Was a good father No sé qué hacer There ought to be An air duct Behind this unit Maybe big enough For one of us To fit through Does the air conditioner Come off I think I could Take it off If I had something To remove the screws The multi-tool Of course They took it Shit Maybe there's Something else We could use I've got a rock A rock A rock won't help Saben Ah Tenemos que seguir No puedo ponerme De esta forma En situaciones así Tengo que Quitar esto En serio pensé Que lo podía salvar En serio pensé Que lo podía salvar Por favor Por favor I need to be alone God knows you deserve time to grieve Lily But if we're gonna get out of here We need your help And Larry's I think I may have found a way out of here But I need something to remove the screws on the air conditioner If you had something I could use as a screwdriver For a coin or something No Pero esto lo No What about Him Look I know this is a terrible time for him But back at the motory And Larry Larry mentioned something about keeping coin to his pockets What do you want? My blessing to loot his corpse? Your permission Do what you have to do Perdón Larry Supongo que Here we go Two quarters And a dime Ah Bueno Calma, calma Solo acabamos de presenciar un homicidio Donde ahora si yo no tuve nada de parte Abramos estas cosas Con las monedas Y lo mas seguro es de que por el tamaño Tendremos que usar a Clementina para esto ¿Verdad? Ah Daniel Eres Eres un genio Eh Hey Childe Ok Si Ya lo se Lee Ahora Destornillo Bueno Al menos mi ropa no esta manchada Tengo que ser un pequeño Probablemente va a ir justo a esa habitación Es demasiado pequeña para nos caminar ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo hacerlo? No te dores miedo Tú puedes guerrera Me salvaste tu niñera Abrirnos Perdón Pero era obvio Si no, ahora tomaremos control de Clementina Kenny tienes que controlar tus acciones Y no ser tan impulsivo Te lo dice otro impulsivo No puedes simplemente arrojar cajones de arena Alante de la nada ¿Estás bien? ¿Te viste? No Pero Hay un hombre afuera ¿Dónde vas a ir? ¿A qué te preocupas? ¡Kenny! Lily Lo siento Tenemos que ir Lo sé Solo necesito un minuto para ver a la gente Algo me dice que creo que tendré que matar a Kenny Quizá la otra vez porque estaba ciego o algo así Pero ahora me estoy dando cuenta que Sus acciones pueden llevar a que terminemos todos muertos Es muy impulsivo Incluso para mi gusto Ah, shit Kenny Ven acá Cabrón Esto me sirve para No sé Defensa personal Ahí está el ducto por el que salió Clementina Aquí hay otra cosa Una hoz De velociraptor Bueno, sí La hoz es más peligrosa que esta cosa Ahora Uh, aquí hay algo Una Taser Pero necesito Eso, armas no letales Porque soy Batman Y la Taser es mejor Aunque en situaciones de Pinche Kenny Ya lo dije Pinche Kenny Cabrón Finche Kenny Ah, qué asco Ok, ¿qué puedo hacer? Ay, no Oye, no te metas con Clementina Ah, lo regalaremos juntos Una Ah, tú eres el del plan de salir acá Tú eres el del plan de, ah, voy a salir y voy a atacarlos, voy a ser Superman Así que A la de Me encantaría ver, en serio, me encantaría ver Pero tengo una puta puerta acá y no puedo ver ¿En quién? ¿En dónde están sus fucking ojos? Regresemos al tiempo ¡Ay, mi oído! ¡Tazer, lealó! ¡Vuelta al tiempo! ¡Agarro! ¡Agarro la hoja! ¡Siguiente paso! ¡Tazer! ¡Ah, shit! ¡Kenia, salgo! ¡Hijo de...! ¡Oh! ¡Oh, la Velociraptor! ¡Oh, la T-Rex! ¡Agarro! Ok, tras dos regresos al tiempo Uno, tres, técnicamente Logramos salvarnos Eres un cobarde Pussy Pussy Pero mira, fíjate Soy tan buena persona que voy a ayudar a tu esposa O puedes ir corriendo en la lluvia ¡Claro! Nadie va a notar un cuerpo en la lluvia Ahora Estás loco Sabes No suelo estar en esta regla De no juzgar a nadie, pero ¿Cómo que? Estoy harto de enfrentar tantos psicópatas Perdón, Clementina Perdón Supongo que no puedo esconder ni en juegos el monstruo que soy No había de otra Ok, tengo baja batería, pero Tengo que salvar a los que quedan Porque estoy más que seguro que Lee Es más Está mejor disciplinado que Kenny Que es un No me digas que no está activada Susi Carly, que digas Decae Quedan dos La gorda y el adolescente Este Kenny nos va a meter en tantos problemas Ah ¡América! ¡Ah! God damn it Kenny ¡Ahí voy, ahí voy! Bueno Eso ha sido Todo por hoy Todo de Walking Dead En el siguiente episodio Salvaremos a la familia de Kenny Y bueno Veremos que otras cosas podemos salvar Con el pellejo de Kenny Esto ha sido Mundo Chávez Y Hasta la próxima Bye bye En mi tarjeta de presentación Soy el presidente corporativo En mi mente Soy un programador de videojuegos